Cofisam, la cooperativa del campo y la ciudad. La fundación social de Cofisam, funda Cofisam y por eso pues hoy estoy aquí también como gerente general de Cofisam pues haciendo presencia porque realmente la fundación trabaja con los recursos que nosotros como Cofisam, como cooperativo de crédito le transferimos a ellos y porque pues de verdad vale la pena venir a ver este espectáculo que presentan las escuelas. Como les dije ya es la final, estaban 10 equipos participando en las 5 categorías y eso pues se engrandece, no solo a los niños, a los muchachos han venido acompañados también con sus papás, hermanos, tíos, abuelos porque esto también integra a la familia y eso es lo que hemos visto también en Cofisam que el fútbol integra a la familia, lo vemos a nivel nacional, a nivel mundial, el fútbol es de multitudes y más que multitudes en Cofisam es porque está toda la familia Cofisam. La verdad que la Copa Cofisam es un evento muy importante de parte institucional de nuestra cooperativa de ahorro y crédito San Miguel Cofisam que viene siendo operado por la fundación social Cofisam y a lo largo de estos 8 meses de trabajo desde el mes de abril hasta el mes de noviembre que hoy estamos concluyendo, hoy 8 de noviembre concluimos nuestra Copa Cofisam con un balance muy positivo primero en la parte deportiva y creo que viendo el examen de hoy vemos que los niños han avanzado fuertemente en este proceso de formación y resaltar mucho los 155 partidos con hoy hasta la final que hemos desarrollado durante estos 8 meses a lo largo de la Copa Cofisam. Igualmente decirles que la cooperativa es una gran inversión a nivel económico en busca de la formación integral de estos jóvenes a través del deporte más específicamente con el fútbol que poco a poco venimos haciendo una gran presencia en el departamento del Huila yo creo que en este año con las 14 escuelas de fútbol que participaron los 1300 niños que se vincularon durante todo el proceso en la parte del torneo de la copa hace ver un balance muy positivo para nuestra parte administrativa y más para nuestro balance social ya que todos estos jóvenes y niños son asociados a nuestra cooperativa. Muy bonito que nos colaboren la cooperativa de Cofisam para salir adelante con estos muchachos. Muy bien porque nos motiva como a seguir jugando a seguir entrenando porque a veces pues uno entrena y entrena y pues cuando ya tiene 18 o 17 años se aleja del fútbol porque no tiene esa posibilidad y esa motivación. Primero lo doy gracias a Dios y al profesor Alirio que nos ha dado una idea de formar los hijos, los niños porque uno en esto se forma mucho personal, se forman muchos niños y uno tiene capacidades que como le digo nosotros somos con el profesor Alirio somos muy amigos y nosotros lo acompañamos donde nos acompañamos y nosotros lo acompañamos y lo ideal que gracias a Dios pues a nosotros nos ha ido bien con la escuela que él tiene formando, que él forma, sus cinco categorías que él tiene y en este sentido pues nosotros tenemos aquí, por lo menos yo tengo el hijo que está jugando aquí y está conformado con la escuela de Cofisam de Garzón, él está jugando ahí, lo tienen como presionado ahí. Me parece muy genial, muy importante porque ellos se divierten y miran otras expectativas sobre el deporte, en realidad me parece muy espectacular que existan esas escuelas deportivas. Esto primero que todo es muy importante para todos los niños porque va en un crecimiento para ellos y yo creo que ellos poco a poco van creciendo y van inclinándose por el deporte. Para no llegarlos a otros lados como es a la drogadicción o a otros intereses que no va con el crecimiento de un niño. Es muy importante porque los niños aprenden a compartir, a ser cada día mejores personas y a practicar el deporte. El deporte es muy importante para el crecimiento espiritual y crecimiento familiar y también así logramos unirnos para que podamos ser grandes familias. Cofisam, la cooperativa del campo y la ciudad.